William Pérez Vídeo, Presidente del Señor, me da una salutación. Tony, te quiero, pero Secretario General Virtual, porque si ni la agenda te consulta... Bien, pero no lo enamores. Tony, pide adelante y saca patadilla ahí a Miguel Vargas, bien por ti. El Isabel Vídeo ya le compraba aprecio de vaca muerta. Oye, lo que le llama, dice que es virtual. En ese partido, lo que no es disciplina, porque al Secretario General, los dirigentes lo tratan de una manera que no debe ser. Mira, antes de entrar con William. El dirigente que le falte el respeto a Tony Peñagua me tiene a mí de frente. ¡A mí también! ¡A Miguel! ¡A Miguel! ¡A Miguel! ¡A Miguel Vargas! ¡Así sea a Miguel Vargas que le falte el respeto a Tony Peñagua! ¡A que te quede claro! ¡Adelante, Tony! ¡A paso de vencedores! Antes de que mi hermano William venga a hablar de los nuevos casos de la época. ¡A paso de vencedores le queda bien! ¡Adelante, Tony! ¡A paso de vencedores! Con esos pasos no va a llegar a ningún lado. Mira, en la actividad de ayer del presidente Leónel Fernández, los movimientos de apoyo jugaron un papel sumamente importante. Muy, muy importante, que siempre lo han jugado. Y yo quiero resaltar la presencia de un movimiento que dirige un gran amigo nuestro. No sabía que era él que estaba al frente de esa plataforma política, una estructura muy poderosa y sobre todo muy bien organizada. Y ayer lo demostró en esa actividad de Leónel Fernández. Yo le di seguimiento desde el principio y se llama... Es el movimiento Impulsa, que dirige nuestro buen amigo Franklin Rodríguez. Franklin, te felicito, de verdad. No sabía que eras tú que estaba al frente de ese movimiento, pero ahora... Franklin va a piraza a la hora. Con mucho más... ¿De dónde es él? Con mucho más razón. Es razón, Franklin es de San Cristóbal. Fue ministro de juventud del último gobierno de Leónel Fernández y es el presidente de la juventud del PLD. ¿Todavía? Un gran líder. Como lo son todos desde el 2001. Como lo son todos. ¿Cómo? No, no, como lo son todos desde el 2001. No, pero a Franklin... Franklin, te felicito, mi hermano. Gran trabajo, de verdad. Y felicítame a Nicolás. ¿Qué pasaste, muchachos? Felicítame a la juventud del PRD. Felicítame a Radamés Jiménez. En la juventud del PRD como 60 años. Lejérico Radamés allí. Liz. Y Fautolito, David. Y el chato, yo creo que todavía es presidente de la juventud de reformista. Felicidades, Franklin Rodríguez y tu equipo. Un gran trabajo. El chato es presidente de la juventud todavía. Yo creo que sí. 72 años. Qué barbaridad. Cargos eléctricos, motores eléctricos. William Perfe. William Perfe. Buenas tardes, buenas tardes a este gran equipo, especialmente doña Consuelo, don Cristian. Y todo el equipo, don Ángel, Elizabeth y Pedro Jiménez. Los eléctricos quedan fuera de la normativa de los neumáticos. Bueno, ya vamos a ver qué pasa. Porque me cuentan como que hay movimiento con eso, con el asunto de los neumáticos. Ojalá y pueda resolverse ese problema. Porque ustedes no pueden pretender tener autoeléctrico y tener un neumático viejo. ¿Cómo que no? Hacerse el colmo. Eléctrico, moderno. Entonces, ¿cree que le tengan unos neumáticos viejísimos ahí, poniendo en riesgo la vida en la gente? Claro. ¿Verdad que no? Claro que no. Pero ni que no sean eléctricos. Ya está bueno de eso. ¿Cuáles son las bondades, características, tipo de carro? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y mire, ya a 30 días de haber firmado el primer acuerdo del primer parque vehicular eléctrico en el país, que lo ha hecho CNTU, y estamos dando servicio a nivel de taxi. Ah, qué bien. El primer plan piloto ha dado resultados de un 100% en favor del pueblo dominicano y del sector choferil. Nosotros tenemos justamente ya 30 días que no pasamos por ninguna estación de gasolina. ¿Y se puede cargar el vehículo en la casa? Porque lo más importante es no tener que pararte, Chávez. Sí, señor. Y que hay que pararse en el supermercado, tal, a conectarse. No, señor. Para perder tiempo. ¿Y a cómo que se conecta, entonces? Se conecta de un 110 o de un 220, donde quiera. ¿En tu propia casa? En mi casa. ¿Y la factura de la luz me va a subir a 500 mil pesos? Nada más. Nada más. Es lo que está subiendo hasta ahora. ¿Está bien? Pero eso está muy bien. Para que ustedes entiendan, un chofer gastaba 30 mil pesos mensuales de gas o de diésel, gastaba un chofer 30 mil pesos mensuales de gas o de diésel, más, tenés que buscar 3 mil pesos para el mantenimiento cada 45 días del cambio de aceite. Ya todo eso está anulado. Aquí el mantenimiento es cero. Cero. Ya el chofer... No usa aceite. ¿Y tú lo tienes ahí abajo? Sí, señor. Vamos a dar una vuelta. Y los motores eléctricos, él los tiene abajo, ¿sí? Cierra el programa que nos vamos a pasear. No, no lo tiene que andar, don Antonio. Y en el caso de los motores, ¿cuál es la situación? Mañana precisamente, y hoy podemos dar como parte de la primicia, mañana nosotros estamos en el restaurante Vizcaya, a las 9 de la mañana, con una gran rueda de prensa, con la primera flotilla de motocicletas silenciosa en República Dominicana. No, no, ningún tipo, eléctrico, no tienen muffler, no usan máquinas, no usan nada de estos, simplemente traen un dispositivo en el neumático, en la goma de atrás, donde va a impulsar el motor y usted ni va a sentir que está encendido. Es decir, esa bulla que en los residenciales, doña Consuelo, y cuando usted está acostada, que ese motor llegue a ser delivery, cualquier cosa, acabando con todo el mundo. Ya es cosa del pasado. Ahora, para ustedes saber que hay un motor en su casa, tiene que tocar el timbre, que llegó el delivery, si no toca el timbre, usted no lo va a sentir. Willer, los precios de estos vehículos, por ejemplo, los carros, que usted ha dicho, el costo oscila entre mínimo y máximo. Respecto de los de gasolina, por ejemplo. En el sentido de los vehículos que hemos estado trabajando con Charlie Sánchez, a través de cero emisión, son, es relativo, podemos decir como un 10% de diferencia. Hablamos de un carro 2015. 10% más caro. Exacto. Un carro 2015 te puede costar alrededor de 500 mil pesos, aquí te puede costar 600 mil, por ejemplo. Pero recuerda que tú nada más vas a sentir esto cuando quizás tú pongas el inicial y los primeros pagos, porque después tú vas a compensar con el uso de los combustibles. Nosotros, por ejemplo, que estamos en el Bravo de la prolongación 27 de febrero, y hoy hicimos el ejercicio del Bravo de la Nuñez de Cáceres, ahí el chofer está bajándole el 30% a la tarifa de los usuarios. ¿Cómo sí? El 30% y lo dice a tren en el cristal. Te montaste en este carro eléctrico, paga el 30% menos. ¿Y la potencia del motor? Perfecta. No tenemos fallos, te digo, a 30 días. ¿Y quién los arregla? Porque tú sabes que uno dice que uno de los problemas más grandes que tenemos es las piezas de repuesto, las reparaciones, o sea que aquí han traído carros carísimos. Yo recuerdo un ingeniero, muy amigo mío, que trajo un carro en aquella época y tuvo que partearlo porque no hubo quien se lo arreglara. Sí, mire Consuelo, aquí en Los Prados tenemos todos los repuestos, van a estar también el 6 de noviembre, tanto de las motocicletas como de los automóviles. Y lo bueno de esto es que hay libre de mantenimiento, o sea, usted no va a ir de que mire, cada tres meses me toca, no, no. Usted se va a acercar por allá y le va a decir que qué busca, porque a menos que la computadora no le mande la señal a usted, que tiene que chequearle algo, una pantalla eléctrica, y ya no hay mecánico tampoco, ahora son ingeniero. No te vayas que nosotros vamos allá a ver carros. Y en el caso de la autonomía, por ejemplo, yo me voy a acostar, llego a mi casa a las 11 de la noche, enchuflo mi carro, enchuflo mi carro, y entonces, por la mañana cuando yo salga a la calle, ¿cuál es mi autonomía de trabajo, de circulación? Por ejemplo, en mi caso, te voy a poner un ejemplo que me muevo mucho el día entero, yo conecté mi carro anoche, cuando llegué de dar clases de mujeres al volante RD, conecté mi carro, se cargó bastante, completo. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora? Yo lo conecté como a las 10 de la noche. Y lo desconecté hoy, 6 de la mañana cuando iba para los medios, tené micro. Salí a conducir mi automóvil, y todavía tiene más del 50% de la carga con todo lo que andaba. Y tú vuelves y lo conectes a la noche. Está completo, recuerden que los 1.500 pesos que yo estoy pagando adicionales, es si yo voy totalmente descargado. Pero, por ejemplo, el domingo, que lo utilizamos para dar algunas clases, se usó poco la carga. Salgo de viaje, ¿y a dónde yo me voy a enchuflar? Usted se conecta. Usted lo va a conectar, si va, si va, si va, si va, si va, por ejemplo, puede conectarlo en la parada angelina que está en Bonao, si quiere, si entiende. Pero recuerden que... Pero cuando llegue a Bonao, a la casa donde llegue, se conecta y le deja 100 pesos ahí al dueño de la casa. Recuerden que estos cargos también se recargan solos. Cuando encuentran una cuesta, que usted no tiene que acelerar, sino que va bajando, él devuelve la carga y se va cargando. Lo que es algo muy efectivo. Recuerden, señores, que aquí nosotros hemos venido a llorar mucho, porque decíamos que gastábamos 4 galones de gas en un tapón. ¿Recuerdan? Sí. Sin cobrar solo a nadie. Entonces, con estos cargos tú puedes durar en el tapón y reírte de él. No hay problema, porque él está parado y no está gastando nada. ¿Y por qué el gobierno no monta todo un operativo para, además de congestionar de todos estos carros de conchos de tartalao que hay en nuestras principales vías de la capital? Además, descontamina un poco el medio ambiente en la capital. No, y es una forma que el cliente... Porque tú bajas el vidrio en un carro en la capital y respira gas licuado de petróleo. Pero eso no tiene que ver con Tesla, con el americano. Sí, claro, es la principal línea más emblemática. Es Tesla. Pero es un loco, ese Tesla es un loco. No, doña... Tesla, espérense, es un loco que ha tenido muchísimos problemas y quebró la compañía y volvió y la subió y la quebró y... Ah, ¿está tú la compras? Pero en materia eléctrica es el emblema del mundo. Estos son Nissan, hay Hyundai, hay BMW, pero ¿qué es lo importante de esto, señores? Primera vez, si le permiten... Hay que ver si le permiten al chofer vivir. Si al chofer lo quieren dejar vivir, deben ayudarlo con esto. Porque usted, chofer que me está escuchando, usted sabe que me han parado en toda la parada casi en mente. No tiene que gastar un peso. Se lo estoy diciendo yo, que tengo 30 días usando ese vehículo. No hay que gastar un peso en nada. La única manera que tiene el chofer ahora de poder, de poder liberarse de estos altos costos es ahí. ¿Pero cuánto cuesta el carro? Ese carro cuesta 15 mil dólares. Si usted lo quiere comprar mejor hay de 20 mil dólares. Todo depende del modelo que usted quiera, porque hay muchos modelos. Si están trayendo carros usados. Exactamente. No, 15 mil dólares son 700, 600. Sí, 20 mil dólares. Un millón. Correcto. Pero recuerden que a la hora que haya mucha demanda, mucha oferta... Y podemos hacer un intercambio de anuncios. ¿Cómo va? ¿Y qué es eso? Hay que hablar con Charly Sánchez. ¿Qué es lo importante que yo he visto? Yo he visto primero la contaminación del medio ambiente. Señores, podemos... No, pero eso está de moda. Podemos. Por ejemplo, yo hice una asamblea el sábado. Y introduje un vehículo eléctrico en medio del salón. Y lo dejamos encendido al lado de la asamblea. A ver qué pasaba. Y nadie sintió nada. Porque usted lo va a ver un solo ahora. No hay motor, no hay mufle, no hay nada. O sea, no usa gasolina, no usa ningún tipo de contaminante. Lo que esto va a liberar... Mira, si hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta... Vamos a ver. Vamos a ver, pero también... Pero tenemos una pausa primero, doña. Ok. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. ¿Le parece bien? Sí, luego la pausa y regresamos de inmediato. Y yo espero un camión eléctrico pronto en el país, díselo a Ricardo. Pronto, si Dios lo permite, debe hacerse.